Sobre un tema relacionado, no exactamente, pero también en un ámbito de defensa de los derechos, Miguel Márquez Márquez invitó al presidente municipal de Silao, Enrique Benjamín Solizar Sola, a aceptar todas y cada una de las recomendaciones que le hiciera la misma Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato en torno al caso de la periodista Carla Silva, atacada por tres personajes presuntamente contratados por funcionarios de su administración de la Dirección de Seguridad Pública. El pasado viernes 21 de noviembre, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato entregó al alcalde siete recomendaciones por la agresión de la que fue víctima la comunicadora del Heraldo de León. Hasta este momento, el gobierno municipal no ha hecho pública su decisión. Si acepta o rechaza las recomendaciones, el plazo estaría por vencerse el día de mañana. Escuchemos el exhorto de Márquez a Solizar Sola. Y aquí me invito a que a todos aquellos que han emitido recomendaciones, las cumplan por bien del Estado de Derecho y también el respeto a los derechos humanos.